Los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. La hermana Juliana Cofre invita a la presentación de su nieto, Jonathan Abel Alomoto Tuapanta, sus padres, Fabián Alomoto y Milka Tuapanta, en la iglesia Ríos de Aguaviva, Jatunera, el día domingo 25 de diciembre del 2022 a las 10 a.m. Mensaje y celebración del acto de presentación por el Pastor Gonzalo Vargas, moderador del evento por el hermano Manuel Vargas, sonido y amplificación, revelación divina, iglesia local, juntamente, coro, la luz de vida y orquesta, Pacto de Dios. Invitamos a todas las iglesias aledañas del Cantón Sacchirí, ministerios de coros, departamento de jóvenes, autoridades, eclesiales y civiles. Invitamos a los siguientes familiares, Cofre, Negrete, Alomoto, Vargas, Chicaiza, Tuapanta, Lazo, Conduye, Totasig, Espinel, Guanoquiza, más familiares y amigos. La recepción se ofrecerá en el domicilio de su abuelita en la parroquia Cochapamba, Paz Sector, Campo Hermosa. Te esperamos, te esperamos.